hola qué tal aquí le trae un nuevo chiquitips y bueno bien ya se está cayendo esta manija entonces vamos a arreglarla si te voy a mostrar cómo podemos arreglar esta manija mire para que no esté de esta forma sí porque es muy común que se vaya aflojando los tornillos entonces te voy a mostrar cómo podemos ir arreglando salen ok lo que lo importante es que si abre y cierra todavía que a veces ya no se puede ni abrir y luego es lo más complicado entonces aquí en esta parte de acá tiene un orificio y es donde tenemos que meter algo ahí más o menos de esa medida para que pueda liberar el seguro si este caso no va a entrar bien con más chiquito si es este vamos con la llave al en entonces hay aplastas y pero en el segurito y enero y sale esta parte si igual está pasando un problema no pone el seguro vamos a ver que se libera esa tapita y así es como podemos ir desarmando nuestra chapa entonces ahorita lo que vamos a hacer con nuestro brillador de cruz si vamos a apretar pero ya me llamó la atención aquí que no pone seguro ahorita vamos a ver qué está pasando entonces con nuestras pinzas que teníamos hace rato multi usos mostrándolo en otro vídeo vamos a liberar vamos a liberar vamos a liberar aquí también tiene cruz ya bajamos estos tenemos cruz vamos a se va apretando y ya mejor y 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 ¡Gracias!